con la gente que veis mis vídeos como estáis, he hecho una cuantas compritas y os las voy a mostrar ahora en nada empiezo por este vestidiente que está con descuento porque es de rebajas y es del H&M es este vestido largo, blanco con estampador de flores que es así que como el cuerpo se puede estirar, los tirantes quitar y en el escote tiene como que la forma de corazón y de 18 euros estaba a 13 y es a talla XS y es el pelo que me molesta, largo hasta el suelo casi a mi, yo que soy bajeta, que me doy 1,57 o 1,58 me va hasta un poco por encima del tobillo y es precioso, 100% algodón, cómodo, fresco, ahora para este verano ¿qué más quieres? luego sigo por lo de Leftys, que me he pillado esta brocha que estaba a 2 euros de 5 porque estaba, que también con descuento y porque tengo una que está como, como que he estampado esta, como que se ha ido quitando se le caen pelos, que pues como que hace falta ya un recambio y que me he pillado esta que es bastante mona ¡qué rosita! luego he ido por primo y me he pillado estas toallitas que son estas para el bolso, que esta es de olor a mora y esta a cereza y cada una a 1 euro y luego por último, pues que el otro día me, pues que me pasé por el, el, me pasé por el corte inglés y que me, y que me pillé dos, pues que dos libros que quería uno, uno que quería y otro que encontré en plan sorpresa el que quería es uno de, es uno de, sale Rooney que pronto sale otro, tengo que verlas porque reseñas a ver si me ha gustado o no, es siempre de venta y este, el que me cogí, se, se llama ¿dónde estás? punto bello que es de bolsillo y estaba a 12,95 y como veis, pues que ya lo, he empezado porque y que, y que lo, y que lo, y que lo empecé porque hay como posits y de momento me está gustando mucho no es como gente normal, que sé si es uno es uno de mis libros más top que ya, que llevo en estos tres años que me encanta y aún lo leo que veo la serie otra vez pero que va por buen camino y luego tengo este que es de poesía que es de Luis García Montero que se llama Almudena que también es bastante guay ya voy por la página 79 que es como un tercio del libro y que me está encantando porque este hombre siempre que me hace llorar con su poesía y que casi lloro con un par y si veis los tantos posits que he puesto es que de cada tres poemas uno me encanta y porque le pongo posits este va a ser uno de mis libros favoritos de este año y eso es todo por las compras el corte inglés quedó aquí, pues que fue la serie para comer en rebajas y comer a McDonald's con una rica ensalada de pues que de miel y mostaza que está muy buena y ya no tengo pues nada más que mostraros esto es todo por empiezo este nuevo haul parido con esas velas que estaban en oferta de cada 50 velas estaban a 5 euros y ahora estaban a 1 con 45 o sea que por 100 velas pagué 3 euros que no están mal luego estas gafas que es para de cerca para cuando coso y esas cosas más chiquitinas y todo es una oferta y esto que es Mercadona que es la bruma que uso para el sol la de Guasca de Garnier que fija el maquillaje y te retoca la protección y luego he gustado que es un sujetador deportivo de corte fiel que estaba también con escuento que es bastante cómodo y la espalda queda muy chula y fui encima y me he pillado un par de cosas empiezo por estos discos desmaquillantes de algodón 100% algodón y van como 7 o 8 dentro y ahora es cuando aquí me ves que no la puede abrir porque veo una anilla de plástico y tampoco la puede cortar ahí están intentando cortarla a ver si puedo uno, dos, tres la verdad que puedes ahí ya he podido cortarla y ahí se cayó la etiqueta y ahí ves como muestro los discos que van varios que son bastantes ¿sabes por qué los usé? para desmaquillarme el mismo día que los compré y te quedan todo bien o sea que son bastante útiles luego es este pestidín que es de 100% viscosa que es bastante fresco es como si no llevas nada que ahora es cuando suena el Mehmet Dennett Dennett el Flanders que los Simpsons que es un par de botellas de tirantes largo, fluido hasta casi en el suelo bastante fresquito y en un verde oscuro botella bastante bonito en una talla 36 y me va y me queda bastante bien por último tengo que mostrar este libro que es una que es una de ficción histórica que va sobre asesinatos la santa inquisición sectas algo así y tiene bastante una pinta y para ser de bolsillo es bastante gordito será por los por las 500 y algo páginas que es que es